Hola, buenos días. Os voy a enseñar en este vídeo cómo pongo este rollo de papel a esta máquina etiquetadora. Lo primero que hago es levantar esta pieza superior, coloco el rollo y voy a ir... No sé si veis el agujerito por donde tiene que entrar este rollo. Voy a abrir la parte de abajo, porque si no, no se ve bien. Y el papel tiene que salir por ese agujerito que veis ahí. Lo voy a meter. Lo voy metiendo y veis cómo sale por aquí abajo el papel, ¿lo veis? Sí, ¿no? Vale. Estiramos un poquito más, porque es más fácil la colocación si esto tiene aproximadamente 10 centímetros. Y cerramos la parte superior. Esta pieza, ya hemos acabado con ella, la cerramos. Bien. La parte de abajo. Con esta pieza hacemos... Clack. Y estos agujeritos que vemos por aquí, los hacemos pasar por encima de esta pieza metálica, que es como una barrita metálica, y los vamos a enganchar aquí. ¿Veis? Unos pivotitos que tiene esta rueda. Bueno, pues estos agujeritos de las etiquetas, para que luego roten y corran bien, los vamos a enganchar ahí. Cerramos. Y ya debería estar el rollo colocado. Voy a hacer una prueba. Perfecto. Vamos a poner aquí el precio. La etiqueta sale perfectamente. Esto ha sido todo. Bueno, aquí tenía otra máquina, de otro fabricante diferente. El sistema es exactamente el mismo. Es una máquina para mayor volumen de etiquetas, pero bueno, el sistema para cambio de rollo es el mismo. Si tenéis cualquier duda, poneros en contacto con nosotros en la dirección que veis aquí debajo. Un saludo y hasta otra.